¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal estáis? Soy Gunstate, bienvenidos al canal y aquí estamos con este nuevo vídeo y bueno, es que hace un par de semanas que se filtraron los dos nuevos movimientos junto con Hoopa y Volcanion Shinies. Bien, estos dos nuevos movimientos a los que me refiero son Thousand Arrows y Thousand Waves, así que esto ha dado pie a la hora de levantar ciertas teorías como la que habéis visto en el título del vídeo. Y bien, tras haber visto en pantalla los dos nuevos movimientos, vamos a pasar a hablar de una cosa bastante curiosa. Las formas, si os fijáis, por lo menos los últimos años ha pasado algo bastante curioso. Siempre en el juego principal, como por ejemplo Pokémon Edición Diamante y Pokémon Edición Perla, ha pasado lo siguiente, y es que ha salido un legendario, han salido los dos legendarios principales y luego otro legendario, que se capturaba normalmente en el After Game. Vaya, en Pokémon Blanco y Negro pasó lo mismo, en vez de con Geratina como pasó anteriormente en Diamante y Perla, pasó con Kyurem. Y ahora, en Pokémon XE se repite la historia con Zygarde. Por lo que esto nos puede llevar a imaginarnos que quizás haya un par de nuevas formas de Zygarde, o por lo menos una Mega Evolución, que es lo que se espera. Se espera que en el siguiente juego de Pokémon saquen una Mega Piedra para Mega Evolucionar a Zygarde, este poderoso legendario, ya que sus stats base digamos que no son muy altos comparados con los de los legendarios Xerneas y Beltal. Entonces, se espera que saquen una Mega Evolución para reforzar las estadísticas de este Pokémon. Y ya por fin, antes de terminar este vídeo, me gustaría recordaros que por favor dejéis un me gusta en el vídeo, ya que ayuda mucho. Ayudáis de una forma horrible a crecer el canal si dejáis una manita arriba, y así me hacéis saber que os gustan este tipo de vídeos. Y nada chicos, también os recuerdo que si no estáis suscritos, os suscribáis para más vídeos como este, y vídeos más divertidos, vídeos más entretenidos, y más misterios y teorías acerca del mundo Pokémon. Así que, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!